Como el perro y el gato, dame comer a los patos. Como el perro y el gato, en acuario o en piscina. Seas serpa o seas gallina. Zarigüellas o azafatas. Tengas piernas, tengas patas. Seas pincho o ser humano. Todos quieren oír como el perro y el gato. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos mascoteros. Aquí estamos un día más, un fin de semana más en Onda Cero en Como el perro y el gato. Y como siempre, el equipo médico habitual encabezados, por quién sí, ¿no? ¿Qué pasa, David? El señor Fernández, muy amable también. Bien, tenemos también a Beatriz Ramos Jiménez, que es la que coordina todo el programa, la jefa absoluta y que nos conecta con todos vosotros. Está en ello, compañera, a través del YouTube, ¿no? De Como el perro y el gato. ¿O de qué? ¿Del Facebook? ¿O de quién? ¿Con quién nos conectamos? Del Facebook, ¿no? En Facebook de Como el perro y el gato. Y para que esto tenga cierta elegancia, tenemos inteligencia y actividad periodística a la señora Gago, Noelia. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Además, hoy vienes vestida para hacer la segunda... La señora de negocios. El capítulo del otro lado, ¿cómo era? El ala oeste de la Casa Blanca. Sí, llevas un estilismo del ala oeste totalmente. Cosa que no se puede decir de Iván Cortés. Buenas tardes, Iván Cortés, ¿cómo estás? ¿Qué dirías de mí? De ti diría que eres un pintor de Montparnasse. Que no, que es el de Mary Poppins, el Chinchimini. ¿Qué soñina todo? ¿Cómo estás? Pues un poquito mojado. ¿Estás mojado? Sí, porque sabe que por estas lares hay como una neblina, pero como densa, como si fuera el támesis. ¿Una neblina densa? Una neblina densa. O sea, quizás sea una niebla. Puede mojapán en la niebla. Mojapán. Y te moja y te moja. Muy bien, pero estás bien, ¿no? Sí. Te veo muy de negro, estás muy guapo. Y también tenemos a Guillermo Henrich, perdón, que me sale siempre la jota, lo siento, ¿qué tal? Da igual, siempre lo dijiste mal. Yo estoy estupendamente, además ayer estuve en las fiestas de San Antón, y a pesar de no ser mascota, tardé de que me bendijera a algún padre de los que estaba peresuelto. Pero el agua bendita no llegó a tu cuerpo. No, no, son los que no llegaron, es que no me dejaron, me dijeron que yo no tenía remedio, así que he vuelto aquí a ver si me arregláis. Vale, es difícil, pero seguiremos intentándolo. Ya sabéis que tenéis un número de teléfono de WhatsApp para contactar con nosotros, que es el 608-354-383 y empezamos como el perro y el gato. Bueno, yo quería comentaros, como siempre, últimamente algunas cosillas. Ha sido la festividad de San Antón, patrono de los animales, y bueno, pues ha habido cosas buenas y cosas malas. Parece que siempre tiene que haber cosas que destrocen un día. Ha habido una cosa muy, muy, muy buena desde el punto de vista de un servidor, y creo que de bastante gente, que parece que por fin se van cumpliendo promesas, estamos dando pequeños pasos, la Dirección General de Protección Animal dependiente de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias ya es una realidad. Una Dirección General de Protección Animal que depende de Sergio García Torres. Tú sabes quién es Sergio, ¿no, compañero? Lo conozco, y nos hicimos fotos con él. Yo, ¿sabes qué? Tengo ese recuerdo que cuando Sergio se haya un gran ministro de... medio dueño de España y maneje todo el cotarro de los animales, yo tendré una foto de cuando todavía éramos jovenzuelos. Y activistas. Y activistas, y movimientos, Ánima Natural y... Exacto, y para la primera campaña que se hizo contra los circos, así... Y que funcionó bastante potente, porque en muchos sitios se abolió gracias a este movimiento, ¿sí? Bueno, pues Sergio García Torres, yo le considero, primero, amigo, segundo, excelente defensor de los animales, con lo cual creo que por una vez le han dado un cargo a alguien que entiende de lo que va a hablar. Esto está muy bien, ha sido un acierto. Lo que sí, hay una cosa muy curiosa, que el Ayuntamiento de Madrid, para celebrar la festividad de San Antón, siempre reunía a todas las protectoras y tal, pues para que se dieran a conocer, para que hablaran del tema, pero parece que el concejal correspondiente y el alcalde de Madrid, de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, han decidido que se han cargado el 85% de las protectoras que no fueron a San Antón por falta de espacio. Dices, joder, como Madrid no es grande y no tenéis sitios, tío, te podrías haber buscado una excusa. Al final han ido seis protectoras que han elegido de forma aleatoria lo que se llama dedocráticamente, con el finger, tú, 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 ¿por qué? Porque me sale de la ingle, ¿eh? ¿Por qué? Porque sois cercanos, ¿por qué? Porque sois amiguetes. Y es curioso porque han dado charlas gente que no tiene ni la más remota idea de lo que es la protección animal, lo cual está bien, porque si eres amigo de alguien puedes participar en algo, aunque seas prácticamente un mojón. Eso es España y eso es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que tenían que hacer las entidades de protección a las cuales no les han permitido asistir es decirle al Ayuntamiento y a su centro de protección animal que cuando estén saturados, cuando estén reventados, cuando no puedan coger a un animal más, las protectoras les digan, ah, macho, pues arréglatelas tú, porque te estamos ayudando toda la vida gratis, by the face, y cuando tenemos que estar para promocionar las adopciones y la protección animal, no nos invitáis, e invitáis a seis colegas. Esto es muy feo, alcalde. Bueno, vas bien, vas acumulando cosas de estas. Es un gran reinado el tuyo. Nada, que la protección animal existe y no solo en manos de los amiguetes. Empieza como el perro y el gato. Bueno, este fin de semana, como todos los que llevamos aquí, que llevamos ya muchos años, estamos buscando, en este caso, a un insecto coleóptero que podemos encontrar prácticamente en cualquier parte del mundo. ¿Coleóptero quiere decir que tiene cola? Sí, tiene cola y óptero. Se une y ya está, tienes un animal. Unes la cola y el óptero y te sale un bicho. O sea, que vuela, tiene hélices. Es coleóptero. Vale. Son cruciales en las zonas donde pastan los animales. ¿Cómo dices? Que son cruciales donde pastan los animales. Ahora vas de poeta. Claro, vas de negro, que está muy bien. Que no me traigo la bragueta. Ya que se encargan de distribuir sus excrementos por todo el territorio. O sea, tú fíjate, son cruciales porque se cagan por todos los lados, formando una bola que llevan empujando. Exacto, exacto, de otros animales. Bueno, los suyos también los meterán en la bola si les apetece, vea. Vamos a ver. Los dejan un poquito aparte porque necesitan hacer una pelota muy gorda. Es más grande que ellos. Totalmente. Actividad que realizan incluso por la noche cuando se guían por las estrellas. Y esto los egipcios, por eso lo hicieron a este animal tan importante. Porque decían, ¿será que sabe lo que hace el dios Ra? Y hace esto cuando sale el dios y se oculta y guarda la pelotilla. Tú fíjate que teniste. Que se encierra y vuelve a renacer y decían, esto es la vida, el ciclo. Sí, pero tú fíjate que todo el mundo dice que miras a las estrellas y es algo bonito, romántico, con tu pareja o tú simple y llanamente. O si vas empujando una pelotilla de boñiga, también puedes hacerlo. Esto es súper romántico. Sirve para todas las estrellas. María, vámonos al campo, empujamos una bola mierda y ya verás, mirando las estrellas. Es precioso. Bueno, pues este animal lo hace. Y como decía nuestro querido Iván Cortés, fueron animales venerados en el antiguo Egipto. Y si te encuentras uno en África, en una carretera, que sepas que tienen preferencia. O sea, primero tienes que verlo, porque tampoco es que sean muy grandes. Pero si tú ves una cosa así móvil de color oscuro por una carretera en África, que sepas que tiene preferencia. ¿Tendrán una señal para indicar que viene una pelotilla rodando? Prohibido atropellar a los que empujan boños. Hay que ponerse las gafas allí, porque eso se te puede escapar. Con un poquito de astigmatismo no lo ves. Como el perro y el gato, arroba ondacero.es y sabe que animal empuja pelotillas. También puedes decirnoslo en el 608-354-383. Todo esto para llevaros un maravilloso premio de parte de Men for Sun. Sí, señor, nuestros amigos de Men for Sun, que ya sabéis que tienen una amplísima gama de productos para la higiene, la salud y la belleza de nuestros animales de compañía. Unos productos, evidentemente, diseñados para animales y que no le hacen nada malo. Todo lo contrario. Lo que hacen es bueno. Limpieza, salud, higiene... ¿Qué más queréis? Entrad en el catálogo de Men for Sun.com y veréis que más de uno y más de dos productos pueden seros útiles para vuestra convivencia con vuestro animal de compañía o para la vuestra con vosotros mismos y vuestra familia. Porque no solo tienen productos para animales, sino también para la higiene del hogar y de las clínicas veterinarias. Men for Sun.com Si quieres hablar con nosotros durante la semana... ¿Quiénes somos nosotros, chaval? Escríbenos en Twitter, arroba cpg-bajorradio. Ey, yes, sí. Arroba carlos mascotero. Arroba iván corte el radio. Arroba vea mascotero. Arroba noelia gago. ¿Quiénes sois vosotros? Pues los de como el perro y el gato tabuada, que no te enteras yo. ¿Y de qué vais? Pues de animales, con... 608-354-383- WhatsApp. Hola, gente, buenas tardes. Mira, quería haceros una pequeña consulta a ver si me podéis ayudar, hombre. Tengo un gato, tenemos un gatito, unos cuatro años, un europeo común, negro, blacky, es precioso. Muy cariñoso, es muy juguetón, y estamos encantados. Y con mi hija de ocho años se lleva genial. Pero el problema que tenemos es que nos está destrozando los muebles con las uñas. Le da por mullir y lo mulle todo. Tenemos rascadores por toda la casa, pero no son suficientes para él. Y nos estábamos planteando el estirparle las uñas. Lo que pasa es que yo tengo una vocecita en mi interior que me dice que quizás sea una salvajada. No lo sé. Sí. ¿Podéis darme consejo? Salvajada. 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 Vamos a ver, en principio es una práctica que no se debe hacer, sea legal o ilegal, no se debe hacer. Vamos a ver, a los gatos quitarle las uñas es como si a nosotros nos quitaran la primera falange del dedo. O sea, miraros la mano, así, con las uñas hacia adentro. Pues, donde está la uña, toda esa falange, todo ese trozo, para estirparle la uña al gato se quita entera. O sea, no es que le quiten la uña, no, no, le quita la falange. Pero tú imagínate cómo se te quedan las manos, como un paquete de salchichas burlo. Claro, tú vete luego a tocar el piano o la guitarra o a sacarte un vígaro. La sensibilidad que puede tener uno en la puntita de los dedos, cortártela, arrancarte las uñas. Pero en nuestro caso es sensibilidad, pero en el caso de los gatos es un mundo de interacción. De comunicación, ¿no? O sea, efectivamente. Vamos a ver, si el gato que tenéis en casa, esa maravilla de gato, está arañando por toda la casa es porque no le habéis enseñado a utilizar los rascadores, es muy fácil. O sea, si tú entras en casa, el gato, si el gato entra en casa y de repente ve mogollón de cosas, muebles, cortinas, etcétera, etcétera, y unos rascadores, si tú no le indicas al gato, Mariano, ¿la diferencia entre el rascador y la cortina? Tienes que rascarte aquí, marcar aquí, el gato marcará donde le apetezca. Y como marque varias veces donde le apetezca, dejará el olor de sus feromonas interdigitales, vamos, el olor que tiene entre las patas, entre los dedos, lo dejará donde le dé la gana. Y si lo ha dejado en el lateral del sofá de cuero, ahí se queda, ¿vale? O sea, hay limpiadores, pero ahí se queda. Como no le enseñes a utilizar el rascador, va a seguir haciéndole donde le apetece. Hombre, las uñas se pueden cortar, pero las puntitas, ¿no? Con la tijerita, hay una tijerita que hacen como una especie de redondelito, que son muy cómodas para ellos. Como los cortapuros. Como los cortapuros, parecido. Exacto. Y con esa le cortas tú las puntitas, ya las tiene más roma. Sí, pero cortar. Corta, corta nada más, no estirpar. Es una locura. Exacto. ¿Cómo podemos fidelizar al gato con el rascador? Hay dos vías. El Feliway Friend, ¿no? El Feli Scratch, ¿vale? Que ayuda el Feli Scratch, perdonadme, Feli Scratch, que es el que fideliza al animal con el rascador. U otra forma que la hemos repetido, pero la repetiremos otra vez. Cogeis un paño limpio, un trozo de sábana vieja, ¿vale? Y cogeis ese paño y frotáis al gato por las siguientes zonas. Empecemos por la cabeza y terminemos en la retaguardia. Bigote, orejas, barbilla, las zonas donde tienen secreciones de feromonas y secreciones grasas. Entre los deditos de las patas de adelante y las de atrás y, cómo no, en la zona periojete y perigenitales. En esa zona también recogemos muchos olores. Ahí están todos los olores del gato en ese trocito de tela y ese trocito de tela frotas el rascador que quieras que utilices. Quítale todos, déjale solo uno, ¿vale? Y frotas ese rascador e incluso, gente hábil, podéis darle unas puntaditas a esa tela en las cuerdecitas del rascador y que se quede ahí pegaico. Entonces, también es bueno que juguéis con el gato al lado de eso, pues dando una cosita, que se arañe, que se agarre y se irá fidelizando. En unos cuantos días que hagáis esto, el animal se rascará principalmente en el rascador. Si se ha rascado alguna vez en otros sitios, hay productos, por ejemplo, de Menforsan para la limpieza de los olores. Limpieza de los olores. y este paño con el que hemos tratado al gato y tal, luego también lo podemos usar luego para anotar a la suegra o otros usos. Solamente tiene que ser el rascador. Si quieres que el gato se rasque en la suegra, pues es una forma. Lo que no sé es darle unas puntadas en la pierna, lo veo, tendría que ser muy buena la suegra. Yo no lo veo. Vale. El feliz crats, que mejor le vendría. Es muy ocurrente. En el tobillo. Pues esa es la contestación. Si el gato está rascando donde no debe, es muy simple. Es porque no les hemos enseñado. Para pasar un buen rato como el perro y el gato. Y Iván Cortés creo que nos trae un tema muy de actualidad. Se están viendo más cerdos de los normales por las ciudades. Gracias. al principio decíamos que los animales que estábamos buscando tenían prioridad en las carreteras de Egipto. Pero aquí en España no tienen y puede pasar cualquier cosa peligrosa. O sea, cuidadito con lo que voy a contar ahora. Vamos allá. El jabalí puede ser el animal más recio de la fauna ibérica. Es como una tanqueta biológica. Un ariete natural. Si te cruzas en su camino y se le cruzan los cables ya puedes rezar o trepar. La gente está muy confundida porque ven en la tele demasiado a Peppa Pig y le dan de comer a los jabalí. Un jabalí por comida es capaz de hacerte break down. Lo malo es que se acostumbran y van perdiéndole el miedo a los coches. Este jueves en la carretera de circunvalación de Madrid M30 hubo uno que estuvo saltando por la mediana. El miércoles una pareja de ellos en las tablas en la ciudad del BBVA. Los jabalíes son jabalíes pero no son tontos. En lugar de aparecer por Legané bajan del monte para mudarse a la ciudad del BBVA. Los ricos y sus manías de ponerle trufa a todos. Aunque no hay un censo oficial el gobierno regional estima que hay entre 26.000 y 39.000 jabalíes. A nada que se hablen entre ellos y se organicen se comen las rozas Village, Valdemorillo y Majada Onda juntos. Si vas conduciendo y se cruza uno cuidado porque detrás suelen venir más. Si vas por una carretera secundaria y llevas las largas puedes conseguir el efecto conejo cegarlo y que se te quede paralizado. Y un jabalí no es un conejo El jabalí es más parecido a un volardo de 100 kilos Cuidadito Parece que nuestros horizontes habitables crecen sin parar mientras que menguan los espacios naturales Antiguos bosques hoy son urbanizaciones El asfalto está devorando el campo y la culpa la tienen los jabalíes que se adentran en nuestros terrenos ¿Hasta dónde nos expandiremos? ¿Cómo será la España del futuro? Cuidado abuelo No te mueras ¿Quieres agua? Un abrazo Una coleja La frase última España en el futuro posiblemente será una maraña de casas y carreteras Qué bonito ¿Pero no va a morir? No, que sube la audiencia Escúchame una cosa ¿No recuerda que Félix decía que una ardilla podía cruzar España de una punta a otra por encima de los árboles? Pues ahora puede cruzar un jabalí sin pisar campo por encima de la carretera Es correcto En Madrid se ha provocado bastante alarma social no sé si en otras zonas pero en Madrid es que es flipante donde está diciendo Iván es que es el centro-centro la ciudad de BBVA o sea es las tablas y bueno pues hay imágenes que habréis visto todos me imagino en internet de dos pedazos jabalís que no sé si son pareja pero se están dando un maravilloso paseo pues por donde están lo que tenemos que pensar es que los jabalís no tienen la culpa de nada o sea si se han venido aquí es porque les estamos invadiendo nosotros No, que nosotros ¿Valdemorillo es donde vive Mame? Efectivamente Y toda esta zona es que es como que eso se ha comido al campo ¿no? Esas casas son No, no, no el ser humano se está comiendo todo Tú imagínate nada más que en el tiempo que llevo yendo a Casa de Bea las casas que están apareciendo en esos campos maravillosos que vemos a la lontananza Exacto Que vemos a los buitres Exacto ¿Cuánto le queda a esos buitres por pasear por ahí a esos conejos? Pues mira en el mejor de los casos hay zonas en las que si los cultivos se mantienen pues los animales podrán seguir funcionando pero si quitamos esos cultivos donde comen los animales silvestres pues evidentemente tendrán que ir a buscar comida a otro lado Lo bonito que es ver trigo en la ventana de Bea cuando llega el verano y se pone amarillo Lo que me da mucho miedo de todas estas situaciones es cómo reaccionarán las mentes pensantes de las concejalías consejerías y alcaldías y comunidades autónomas que seguro que lo más fácil es dar algún permiso a cazadores Ya lo estoy contando Hay dos opciones Una sería cazarlos castrarlos y devolverlos Claro Y otra sería matarlos y quitar lo que venían La segunda opción no la he oído O sea a mí me interesa solo la primera Que cuesta pasta Pues es muy fácil que roben menos que roben menos o que devuelvan los robados y con eso se pueden pagar mogollón de cosas Entre otras la vuelta a sus orígenes de los jabalís y animales que se han perdido por nuestra puñetera culpa Cuidadito con lo de ir matando jabalises porque yo no me imagino ¿A quién mandaría la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Santander me da igual lo que sea para exterminar a los jabalises en medio de la ciudad? Policía municipal ¡Disparen! ¿Y si rebota la bala? Cuidadito ¿Eh? Queremos quitar animales de una zona cojámoslos capturémoslos que se pueda hacer sin ningún tipo de dolor y llevémoslos a otra zona Hay invasión de cotorras porque las cotorras han quedado en sus zonas de origen para decir vamos a invadir el retiro o vamos a invadir otro sitio Que también se puede poner valla cinegética pero eso es ponerle puerta al campo Totalmente O sea, eso de quién es ¿Quién decide que por ahí no puede pasar un jabalín? Donald Trump Bueno, seguimos en Como el perro y el gato 608-354-383 Ya sabéis Este programa es muerto Tenemos muy buenos fratos Como el perro y el gato ¿Y lo que des... ¿Sabes qué deseo principalmente? Zoplus Sí, bueno Zoplus Yo no lo deseo Yo deseo lo mejor No, no Te estoy diciendo que yo deseo que el nuevo año esté lleno de momentos inolvidables con tu mejor amigo A ver si tú ya te echas un mejor amigo, tío ¿Sabes? Yo tengo uno pero es imaginario Pero para eso Zoplus no te va a ayudar Pero si tienes un amigo de verdad palpable querible Para que empieces el año de la mejor manera posible te traemos rebajas en accesorios seleccionados Últimos días 5% adicional Código de cupón Choyo-15 Choyo-5 Casi digo coño ¿Lo he dicho? Ah, sí Choyo-5 Choyo-5 ¿Esto se te olvida? No a mí no Choyo-5 Ya no se me olvida Y además es un número muy fácil de recordar Choyo-5 Guión del normal No del bajo Del normal Choyo-5 En Zooplus Lo inolvidable Lo mejor para tu amigo Con un 5%, 5% de descuento ¿Qué nos traes rasgo? Pues nada Ayer estuvimos con las redes sociales ardiendo porque estuvimos Guillermo y yo en San Antón y claro lo transmitimos todo Encima de San Antón Encima, debajo y en el centro Yo lo intenté pero a mí no me dejaron No era si se portó bien Sí ¿Comisteis panecillos? ¿Cogiste panecillos? De hecho lo hemos traído Hemos traído Me quiso obligar porque estamos en una zona que eso está yendo de tapas Entonces hubo un momento que no, que no No, si ya nos hemos enterado que estuvisteis más de tapas que trabajando pero eso es bueno Eso es falso Eso no se ve en ningún momento en los vídeos Hemos en un sitio de tapas pero porque era uno de los sitios que organizaba una actividad para perros y sus humanos En la cocina de San Antón que de once y media a dos hicieron un evento en el que daban un caldo daban sorpresitas para los animales ¿Verdad? Qué maravilla Se encuentra en el mismo mercado de San Antón en la zona del Ático que es una terraza muy agradable además al fin en el día de ayer que se iba a estropear fue un día fantástico Sí Y allí tienen a las mascotas que además tengo entendido que a las mascotas también les daban cosas ¿No? Sí, sí, sí le dieron Mira, mira lo que nos trae Bebea que muchas gracias ¿Que lo habéis dejado fuera? Claro Ah, la rojilla Pero esta se come no se dejan Es que es algo que no entiendes A ver Pero explícalo bien que yo le dije al hombre explícaselo bien que este hombre no se entera Así que explícalo bien Mejor que lo expliques tú porque yo creo que me tenía que comer la moneda Explícalo tú porque en su planeta no hay aire Ahí vienen seis en la bolsita Tienes que dejar una de comer cinco que no lo has hecho todavía Guillermo Sí Y la otra la dejas tienes que poner una monedita debajo y pues con papel al balo lo que sea para que no se caiga porque tienes que estar todo un año junto la monedita y el panecillo pides un deseo y al año siguiente vuelves a San Antón y das la monedita allí o también nos dijeron que lo podías dar a una persona que lo necesite y luego te comes el panecillo y entonces con esto pues se te cumple el deseo El panecillo que ha estado un año pegado a una moneda que ha tocado un millón de personas El hombre nos contó que no sabía lo que ponían las monjitas en los panecillos que seguía sabiendo bien un año después Este fue el método con el que se hicieron los primeros cultivos para que crecieran bacterias Para que crezcan las monedas No, está bien tú coges una pieza de algo comestible le pones algo que puede estar sucio de las manos de todo el mundo está bien pero me parece fantástico Pero hablasteis con la gente que no dejaban ir Estuvimos hablando con la gente allí vimos animales exóticos como pájaros vimos una tortuga vimos un ratoncito que se llamaba Roto que dijimos que lo íbamos a nombrar que nos iban a ver hoy Roto y luego también estuvimos hablando con la gente por redes sociales claro Nebu Rodríguez José Antonio Llanos Ima Sánchez estuvieron ahí acompañándonos a Guillermo y a mí ¿Y qué comentario sabía del evento? Como que bien estaba el ambiente por lo que veo decía Antonio Llanos entonces a lo mejor el año que viene estamos retransmitiendo con él allí en directo A mí me dijeron que yo estaba muy guapo Bueno, pero hay gente que tiene dificultades Creo que estaban mirando a Noelia Se puede mentir cuando estamos en una cosa de la iglesia ¿Alguna cosa más? Irma Sánchez dice que la primera vez que lo veo que muchas gracias y que su hija estaba alucinando así que un besito María para ti que se llama así la niña y Nebu nos dijo que qué bonito ver cómo se llaman los animales llorando de felicidad dice que estaba gracias a la asociación que cuida de los animales con necesidades porque estuvimos hablando con dos utilizo su silla de ruedas y se les quiere mucho a los perros Pues sí, la verdad que sí lo único malo de San Antón aquí en Madrid lo que os hemos contado al principio hay que dejar a todo el mundo que participe no solamente a los coleguitas Yo iba a ir hoy pero he dicho no, no voy 608-354-383 unos consejos y nos vamos al express volando Como el perro y el gato en Onda Cero Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal? Sí, han robado a los del quinto me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma Pero si nuestra casa es de alquiler Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede si queremos nos la dejan puesta esta misma tarde En Securitas Direct protegemos lo que más importa Llama ahora al 945-4545 o calcula online en securitasdirect.es Recuerda 945-4545 Onda Cero Se nota que nos gusta el deporte ¿No se la va a llevar Miquel Garzaba en toca? Escenario de una nueva cita crucial en la historia de nuestro baloncesto En la última vuelta la parte final de la carrera son 12 curvas y nos gusta analizarlo con los mejores Ahí está todo el equipazo de comentaristas Jorge Valdano Bernd Schuster Gerard López Abel Resino Martín Vázquez Santi Segurola Enrique Ortego Jika Craiobeanu Manu Sarabia Pablo Blanco Cayetano Ross y nuestros especialistas Perico Delgado y Joe Llorente Radio Estadio Antonio Esteba Javier Ruiz Taboada y las voces que más saben de deporte Sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3 La vida en 90 minutos en Radio Estadio Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Y aquí estamos de nuevo en Como el perro y el gato y nos vamos a escuchar unos amigos Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Hola Hola, ¿tú quién eres? ¿Tú eres Javier? Jorge Bueno, empieza por J Tampoco me equivoco mucho Jorge, Jorge Jorge, pero tú no ibas a concursar, ¿no? Eh, no, iban a concursar mis hijos que están aquí delante ¿Pero tienen nombres? ¿Se lo has puesto ya o estás pensando? Sí, sí, sí Lucía y Mario Lucía, muy bonitos, ¿eh? Muy adecuados Me parece muy bien Y además son coincidentes el número de letras Lo has hecho perfecto para que no se enfaden Sí, sí Lucía, cinco letras Claro, Mario, cinco letras ¿Están oyéndome? Qué bueno con los números, Carlos Mira una palabra y ya se ve cuántas letras cuántas números tiene Es lo único que saque del cole Eh, Lucía Hola Mario ¿Qué? ¿Estáis bien? Sí ¿Seguro? Sí ¿Empezamos el concurso? Sí Daros la manica que yo os vea Y a papá también que se siente solo el hombre Es que si os dais la mano concursáis mejor Primera pregunta La primera pregunta es Decidme el nombre de cinco animales de cinco animales que no hagan ruido La serpiente Vale La serpiente Es sigilosa Bueno, aceptamos que hagan poco ruido Os lo voy a poner más fácil Venga, la serpiente Una El caracol El caracol es muy prudente Sí, señor Como no se caiga No, no, no No hace ruido El caracol Dos Vamos por otro La lagartija La lagartija También es muy silenciosa De hecho, va siempre poniéndose el dedo en la boca para que los demás se callen La lagartija Otro más ¿La mosca? Bueno, la mosca Ella No, no La mosca no hace ruido Claro Es el mosquito No, no, no Es que al volar eso Pero ella no habla No, ellos no hablan Es correcto La mosca Siempre decir todo que sí Y una más El pez ¿Pero cuál? El globo ¡El pez globo! ¡Sí, señor! Cuando se desinfla Un animal muy callado Segunda pregunta Necesitamos saber el nombre de tres animales que suelan darle mucho miedito a las personas Que tú lo ves y dices ¡Ay! Como que te Como que quieres irte corriendo El político También No, pero animales presuntamente irracionales Va a ver, Mario ¿El lobo? ¿El lobo da miedo? El globo El globo ¿El globo? Sí, porque flota, pum Y no me da el susto que te pega El globo, el lobo A ti te hago con el globo hoy El lobo El león El león ¿Y? Y el tigre ¡Sí, señor! ¿Usted quiere que te coma el tigre? Dos felinos Y lo último ¿Tenéis una canción O un chiste? Un chiste ¿Quién lo va a contar? Yo ¿Y tú quién eres? Lucía Es que no te veo A ver, Lucía, cuéntamelo Están dos patas Echando una carrera ¿Cómo quedan empatados? ¡Oh! ¡Ah! Sí, señor Este es de nivel Este va a ir para el libro Los peores chistes De como el perro y el gato Por lo buenos que son ¿Quién lo escribirá Estos chistes? Sí, señor Oye, pareja de dos Compadre Que gracias, ¿eh? Os mandamos un regalo Grande O pequeño, no lo sé Pero bonito y con cariño Eso seguro Pues muchísimas gracias Os escuchamos todos los Todos los sábados y domingos Muy bien hecho Gracias por vuestro mal gusto Nos encanta, de verdad Seguir así Un beso grande ¡Familia! Adiós a todos Adiós, bonitos Adiós Y quería comentaros una cosa pequeña Muy rápida Porque ha venido María González Que es compañera Y que se ha inventado una cosa Hola compañera, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿Te has inventado unas prendas que evitan que los animales se pringuen después de las cirugías, que no se infecten las heridas? Solo voy a decir eso hoy porque yo estoy valorando el tema y me ha encantado ¿Dónde pueden verlo? En prendasveterinarias.com, en Instagram animalico con K barra baja PPV Dime una sola, la primera Repítela Prendasveterinarias.com Prendasveterinarias.com Entrad y flipad En breve, en todos los sitios Pero ya se puede comprar en algunos lados, ¿no? Pero perfecto Prendasveterinarias.com Gracias querido Qué bonito eres Fernández, de verdad Mira, excepto guapo Gracias Bea Gracias Enrich De nada, siempre ha sido un placer O no Gracias Muchas gracias Carlos Adiós Iván Hasta mañana En unas horas igual nos escuchamos Adiós Adiós Iván Gracias Adiós Iván 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 Gracias.